Hola, ¿cómo estás? Buenos días, es un gusto saludarte este 25 de diciembre. Espero que tu noche haya sido maravillosa, que hayas tenido ese momento increíble, familiar, que hayas recibido también, ¿por qué no? Muchas bendiciones a través del cariño y el amor de tus seres queridos. A lo mejor recibiste regalos, a lo mejor no, pero recuerda que el mejor regalo es tu corazón renovado, ese Dios que ahora está en ti, ese niño que ahora te has propuesto a cuidar. Y hoy vamos a ver qué mensaje tienen los ángeles para nosotros, esos ángeles que te aseguro que también están desvelados por la fiesta de anoche, que estuvieron festejando, que estuvieron felices, contentos, recibiendo tanto amor y tanto cariño a través de la luz y las oraciones de todos aquellos que nos dimos ese momento para agradecer, para pedir y para hacernos conscientes de la importancia del día de la Navidad. Hoy es ese día donde estamos festejando y vamos a ver qué mensaje nos regalan el día de hoy. Y es Arcángel Miguel, y fíjense qué bonito mensaje, nos dice suelta el miedo. ¿Por qué este mensaje? Porque muchos de nosotros decimos, híjole, ya se está acabando el 2020, ¿qué viene para el 2021? Y muchas personas predicen cosas complicadas, cosas difíciles, pero ¿qué creen? Este 2020 donde, ok, nos acoplamos a una pandemia que trajo unos cambios increíbles en todo el mundo, tanto buenos como malos, es un año que se está yendo, que se está despidiendo. Pero el 2021 tú lo vas a crear como tú lo quieras vivir. Cualquier cosa que pase, que suceda en el mundo, es como tú lo recibas. Y Arcángel Miguel nos está preparando para que soltemos ese miedo a cómo vivir. Y el mensaje dice así, Es tiempo de que el viento se lleve todos tus miedos. Miles de ángeles están volando a tu alrededor en estos momentos. Todos los miedos yo me encargo de disolverlos. Recuerda, el camino está liberado para ti. Ahora anda y ven, sin ataduras y sin temores, porque la luz divina te guía y mi gran amor te protege. Arcángel Miguel, pídale mucho que cualquier miedo que tengas en estos momentos, a la enfermedad, a la pandemia, al estar solo, a que alguien, un ser querido, trascienda, suelta en los miedos, el tiempo de Dios es perfecto. ¿Se acuerdan del mensaje de ayer? Deja de evitar lo inevitable y de postergar lo impostergable y suelta el miedo. Va a pasar lo que tenga que pasar, pero hazte consciente de tu vida, hazte responsable de tu vida, de tus pensamientos, de tus acciones, de tus palabras, pero sobre todo de lo que tú eres en todo momento. Yo te invito a que sueltes el miedo y que si por ahí tienes algo que todavía te está paralizando o te causa ansiedad, pídele al Arcángel Miguel que te ayude en esa situación y verás que se resuelve de la más alta y elevada manera para ti y para todos los tuyos. Te dejo un gran abrazo de Navidad. Sigue disfrutando este día con tu familia, con todos los tuyos, y si estás de vacaciones, cuídate mucho y recuerda que la vida es maravillosa. Sonríe siempre. Gracias por escucharnos.